Vamos a intentar hacer una maqueta similar a este carguero, que por casualidad también es de Astilleros Morueta. Ya habéis visto qué barco más bonito que hemos hecho aquí para nuestro amigo Agustín de Astilleros Morueta. Te mandamos un saludo desde Maquetmania. Y bueno, el nuestro, nuestro lacrara va a quedar mucho más, ya lo veréis. Tenemos ya los planos, nuestra mesa de trabajo y vamos a empezar ya al lío. Vamos a empezar a construir el casco. El casco nos viene dado con este tipo de planos que tenemos aquí, que se llaman planos de formas. Hemos reducido ya nuestro plano a escala 1.200 y del plano de formas hemos sacado las cuatro plantillas que nos van a servir para componer el casco. Estas cuatro plantillas las vamos a coger, recortar del plano y las vamos a pasar al polihumo. Como veis son pastillas donde no hay líneas rectas, con lo cual habrá que cortarlo con un poquito de pulso la plantilla y trasladarla al polihumo en 10 milímetros. Tenemos aquí una, haremos así con el resto. Bueno, aquí ya tenemos parte de nuestras plantillas para hacer el casco. Ahora hay que fijarlas a nuestro polihumo, o de dos maneras se puede hacer. O una, ponemos con lapicero, marcamos el contorno, o en este caso vamos a hacerlo fijándolas con unos alfileres. Cogemos nuestros alfileres, por ejemplo, vamos a ver esta que es la primera. Un, dos, tres, y cortamos. Y para aquellos que tengáis de entera, cuidado a la hora de cortar el polihumo. Una cosa que no os he dicho es, veis aquí esta pequeña marca que hemos hecho, esto es luego para alinear las plantillas del casco. En esta marquita vamos también a recortarla. Y ahora cuando tengamos todas las piezas, os digo, veréis para qué es. Aquí ya tenemos una y así la haremos con todas. Tenemos ya nuestras plantillas preparadas ya en polihumo. Como podéis observar, superponemos todas ellas y nos va a dar el volumen de nuestro casco. Aquí tenemos ya nuestro casco en bruto. Para pegar utilizaremos nuestra cola de impacto especial para polihumo. Ya hemos trasladado en este flasco de cristal un poco de pegamento y con ayuda de una brocha aplicamos el pegamento a las dos caras. A esta cara. Y a la otra, que sería esta de aquí. Vamos así haciéndolo con todas las piezas, dejamos secar un poquito y pegamos. Tenemos aquí ya nuestro casco, lo hemos dejado un poquito por aquí. Y como os comentaba antes, aquí tenemos esta pieza. Esta pieza, que lo que vale es para, digamos, hacer un eje de posicionamiento de todas las pastillas. De todas las pastillas, de todas las piezas que cuesta nuestro casco. Para que no se nos desplacen. Hemos puesto este eje de referencia. ¿Vale? Seguimos ya lijando lo poquito que nos queda en este costado del barco. Como veis, el polihumo es un material que se lija estupendamente y podemos dar cualquier forma. Y como podéis ver, el polihumo cuando lijamos suelta mucha virutita y mucho polvito. Intentad siempre tener un aspirador o una escobita para ir recogiendo esta viruta. Una vez que tenemos ya nuestro casco, con las formas ya más o menos definidas, vamos a colocar las amuras de estribor y vabor del barco. Lo siguiente que haremos. Estas son las piezas que hemos cortado en modelplash de un milímetro, siguiendo los planos que nos han proporcionado. Esta sería la pieza. Cogemos ahora el piano kirato, acelerador y la ponemos. Esta, por ejemplo, es la pieza de vabor. Como podéis ver. Vabor es el lado izquierdo y estribor es el lado derecho. Proa es la parte delantera del barco y popa es la parte trasera del barco. La eslora de un barco es la distancia que hay entre proa y popa, que es lo mismo que la longitud total del barco. Lo que vamos a hacer ahora es, teniendo esta pieza aquí ya colocada y pegada, vamos a revestir todo ello con masilla bicomponente. La tenemos aquí. Como se lo me indica, tiene lo que es propiamente la masilla con su catalizador. Aquí tenemos masilla catalizador. Para mezclarla usaremos aquí un simple, aquí tenemos un cacho de modelplash gris en 3 milímetros o cualquier otra superficie que tengamos un poco rígida para hacer la mezcla. Recordad que todos estos elementos podéis conseguirlos en nuestra página web. Aquí le echaremos un poco del catalizador y mezclaremos bien los dos componentes. hasta que el color sea uniforme. Nos va a quedar como un rosa clarito. Ahí ya lo tenemos, bien mezclado. Recordaros que esta masilla, el tiempo de secado es muy breve. Vamos a poder aplicarla durante 5 minutos, no más. Y luego en otros 10 minutos la tendremos lista para lijar. Cogemos y vamos aplicando. Ya tenemos, hemos esperado un ratito, ya tenemos la masilla seca lista para lijar. Entonces ahora es cuestión de darle aquí a la lija para que nos quede una superficie totalmente lisa y bueno, y dado la composición de la masilla que hemos usado, nos quedará una superficie lisa y a la vez también bastante dura y resistente. Pues aquí ya acabando de dar los últimos toques a nuestro casco de pintura. Lo hemos pintado pincel, pero bueno, lo podéis pintar también en arógrafo, como queráis. Lo dejamos que seque un poquito estos últimos toques de pintura y vamos a dar paso a Maite Álvarez, para que nos hable un poquito de cómo nos va nuestra página web. Hola Oscar, hola Maqueta Amigos. Una semana más para recordaros que podéis seguirnos desde nuestra página de Facebook, Twitter o desde nuestra propia página del programa, Maquetmania TV. Recordaros también que desde nuestra página web nos podéis enviar retos, sugerencias o aspectos a mejorar. Gracias Oscar. Hasta luego, Maquetamigos. Gracias, Maite. Bueno, pues nosotros a lo nuestro, después de oír estos consejos de Maite. Bueno, tenemos ya el casco seco y bueno, aquí ya lo tenemos, como podéis ver. Ahora vamos a seguir con la maqueta haciendo todo lo que va, digamos, en la cubierta, encima de la cubierta. Para ello es muy importante tener los planos. Como podéis ver aquí, hemos empezado ya un poco a hacer el despiece de todas las piezas que van en la cubierta y están todas sacadas el Model Plus de 2 milímetros. Como os podéis dar cuenta aquí, esta es una pieza que hemos seguido según el plano ya a escala. Model Plus, la hemos pintado, que es un poco la pieza que va. Aquí tenemos una pieza también, que es un poco peculiar, porque es la única pieza de madera que vamos a meter en la maqueta, que es la zona de cubierta que va aquí, como podéis ver. La hemos recortado según la plantilla y la hemos sacado con una lámina de esa peli, nada, de 0,5 milímetros, y lo que hemos hecho ha sido esto, o con un lapicero hacer unas líneas paralelas simulando tarima de madera o simplemente con un punzón grabarlo. La hemos cogido con doble cara, le hemos quitado la protección de doble cara y lo hemos pegado en su sitio ya. Lo único aquí, comentaros, que son, como podéis ver, hay piezas que son más gruesas, más gruesas que lo que os he comentado de 2 milímetros del Model Plus. Vamos a ver cómo hacemos estas piezas. Es tan sencillo como recortar la silueta de la pieza y ir superponiéndolas una sobre otra. Vamos a hacer un ejemplo de una de ellas. Bueno, ya tenemos una, ¿vale? Vamos a completar hasta hacer 3 piezas iguales de estas. Nuestras 3 piezas ya recortadas. Vamos a pegarlas. Haciendo un tirato. Aquí ya tenemos la pieza. Ya hemos hecho una pieza de mucho más espesor, 6 milímetros de espesor, usando 3 de 2 milímetros. Ahora lo que hacemos es, con una lija, vamos un poco lijando estos cantos hasta dejarlos perfectamente uniformes. Ahí lo tenemos, vamos, dejándolo y luego ya le daremos una pequeña manita de pintura y tendremos ya la pieza. Pues ya lo tenemos liso. Ahora aquí una pequeña capita de pintura. La vamos a colocar en su sitio. Ahí está. Lo que vamos a hacer ya también en estas que ya las tenemos ya lijadas y pintadas de blanco, vamos a meterle las ventanas, ¿no? Un poco siguiendo los planos que tenemos del barco. Las ventanas las vamos a meter con esta cartulina espejo, donde ya le hemos puesto doble cara y cortamos unas tiras. ¿Por qué este tamaño? ¿Por qué este tamaño? Bueno, tiene que haber medido. Bueno, le hemos puesto de unos 4 milímetros la anchura de la tira y como veis lo que vamos a hacer es... Vamos a colocar tal que así. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo un ejemplo de cómo podía quedar una zona cristalada, o sea, de ventana un poco amplia. Aquí podía haber otra. Luego, si queremos más pequeñas, pues es cortar esta tira. Pues haciendo un cuadradito más pequeño. Por lo cual, tendríamos, digamos, con esto... Tenemos un poco el efecto del hueco de ventana. Estas las pondremos según los planos que tengamos del barco. Vamos a hacer una de tener esto. Compondremos la superestructura del barco. La superestructura es lo que llamamos, digamos, la casa del barco. Aquí. Aquí.